Mi cabeza en un acelerador de partículas y un rayo de partículas atravesó mi cráneo a la velocidad de la luz. Soy la única persona en la historia que ha sufrido ese accidente, y lo que ocurrió después es más insólito aún. Mi nombre es Anatoly Bugorsky. En 1978, me encontraba trabajando en el desarrollo de un acelerador de partículas llamado Synchrotron U-70, el más grande de la Unión Soviética. El 13 de julio de ese año, mis compañeros de trabajo y yo, notamos que algo no estaba funcionando bien con el acelerador de partículas. No estábamos recibiendo datos, así que decidí hacer un chequeo rutinario. Metí mi cabeza en el acelerador para hacer una comprobación visual de que todo estaba bien. Antes de que pudiera reaccionar un rayo de protones cargado de radiación, atravesó mi cráneo a una velocidad muy cercana a la velocidad de la luz. Primero impactó mi nuca, atravesó mi cerebro y salió por mi nariz. En ese momento vi la luz más brillante que jamás había visto. Más brillante que mil soles. Pero por sorprendente que parezca, ese impacto no causó mi muerte, ni tampoco me ocasionó ningún dolor en el momento. Asustado, saqué mi cabeza del acelerador y no le dije a nadie lo que me había pasado. El rayo de partículas era tan pequeño que cuando me atravesó no dañó ninguna parte importante de mi cerebro, ni afectó los vasos sanguíneos. El problema es que ese rayo tenía una dosis de radiación 600 veces superior a la que se considera mortal para los humanos. Yo me fui a casa, pero sabía que los efectos de la radiación muy probablemente me matarían. Al día siguiente desperté con mi cara hinchada y malestar general. Parálisis en el lado izquierdo de mi rostro y pérdida de la audición en mi oído izquierdo. Fui a una clínica en Moscú especializada en pacientes con radiación. Ellos no se podían creer que yo había metido mi cabeza en un acelerador de partículas y había recibido tal nivel de radiación. Fui atendido por los mejores especialistas de la Unión Soviética y me convertí en caso de estudio. Después de todo, yo soy la única persona en la historia en tener un accidente como este. Los científicos rusos realizaron un informe que aún mantienen en secreto. Todos estaban esperando que muriera, pero sobreviví con algunas secuelas. Nunca recuperé la movilidad en la parte izquierda de mi rostro ni mi audición. También comencé a sufrir convulsiones que controlé con medicamentos. Mi intelecto se mantuvo intacto. Año y medio más tarde regresé a trabajar en el acelerador de partículas. Pero esta vez, no volvería a meter la cabeza. Hoy tengo 80 años y la mitad de mi rostro se quedó congelado en el tiempo. No tengo casi arrugas debido a la parálisis facial. Si no te gustan las arrugas en tu cara, ya sabes lo que tienes que hacer.